Ehhh, y hola amigos, soy Seymaster con un nuevo video, si no mi canal bienvenido, si no también, estamos aquí con Petersplish. Bueno, vamos a hacer la historia. Mmm, ya llevamos bastantes días, pero aún queda, aún queda, aún queda ahí. Ya tengo mis otras partidas. Bueno, vamos allá. Vamos a ver. Vale. A ver, chicos, que yo no suelo leer los titulares mucho. A ver, esto me va a decir algo. Ah, sí, esto ahora me va a empezar a pagar por la gente que tengo. Por lo tanto, ahora hay que empezar a detener gente. Colman Dress, no hay igual, si no trae todo en orden, no es exactamente igual. Vale. También no tengo que buscar a nadie. Ahora pierdo tiempo. Vale, no pierdo tiempo, bien, bien. Hola. ¿Eres un espía? ¿De qué? No. Guardia, mi nombre es Kalen. Me han dicho que... Vale. B. Bueno. Vale, también, bueno. Vamos, bien. Bueno, tengo un pequeño bono cuando tienes personas... No es justo, ¿verdad? Yo también quería tener algo. Voy a resolver este problema. Te voy a dar 100 critos por cada dos personas que tengas. Eso me suena un buen trato. Tengo gafas sucias. Te daré el primero cada vez que yo cobren. Vamos a hacer lo mejor posible. Y vamos a hacer pasar a la primera persona. Bueno, vamos allá. Tengo bastantes cosas ya, ¿vale? Visiting, visit, 30 días, vale. Voy a comprar, a ver, vale, tal, 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 tal. Vamos a comprar esto. No tienen que tener... Vale, no creo que no me falta nada. Como ya tenemos tiempo sin jugar, pues claro, no... No me acuerdo por dónde íbamos. 17, 11, 12, 12... Vale, adiós. Siguiente persona. ¡Eh! ¡ té gate! ¡Eeeej, eeej, eeej, eeej ee! Claro que sí, todo, claro que sí. Venga, a ver... Primera persona que detengo. Dime que es la primera persona que detengo. Sí, primero detenido Bueno, no sabes nada, no sabes de esto Toma, si no sabes nada Fuera Quiero que me paguen, quiero que me paguen Ninerito para mí Vale, sí, este es el espía Vale, tengo que dar estos Tengo que dar estos de aquí, estos de voy a dejar aquí Y tengo que dar estos, vale A ver, tenemos que dar estos También vamos a dejar este abierto para... Vale, vale, vale Voy a visitar, evaluación de estancia Si, ¿no? Se me lo cuenta, ¿no? Sí, vale Vamos a comprarle todo este correctamente Vale 12, 82, 20, 83 Skull de Overstand Overstand Skull Femenino Bienvenido a Arzosca No concepturemos No le pongas un warning Bien A ver, señor Buen hombre ¿Qué más tiene? B2D, Colechia Eso está bien No, no lo mire No lo mire ¿Por qué lo miras? 84 A ver 24, 82 Bien Tengo nervioso porque ya Perdí mucho tiempo Vale Visitar 14 días Un par de semanas Vale Es el tío No cose ponemos No tenía que escanearle, ¿no? No, vale Peppers, please ¿Ves? Vale Y me da 10 créditos Bueno, pues vale Lo tengo que refasificado Si tú me das 10 créditos ¿Ves? Es que buen negocio Peppers, please Vale Arzorkana Colech Región Armada Arzowsca True Glorian Bueno Vale Empezamos No he sido de lo que estoy hablando Yo sí, mira Toma Que te vas a la cárcel Los cracks Como se diga Siguiente No voy a pasar a 600 de gente DrexCorman 1150 138 134 174 Paradisna Paradisna Vamos a comprobar Si esto está bien Vale Eh, pasa ¿No tengo que dar esto? This quickly Vale, no me he entrado mucho Ah, vale Sí Eh, no voy a Sí, vale No voy a hacer lo caso, eh Tengo que hacer una partida perfecta O sea, no voy a liarme con los de Zik Eso lo tengo muy claro Tránsito Tránsito Duración de estancia Dos días Perfecto 12 12 82 84 Lord Duff De Overstand Eso no me acuerdo La verdad Sí, Lord Duff Vale Masculino No, casi problemas Siguiente Venga Venga Llevo 10 Bueno 9 porque el tío este Ha contado como 1 Visiting Vale Tuación de estancia 30 días Un mes Vale Vamos Vamos 21 11 82 No Mierda Interrogan Lo siento señora Pues no puede pasar Un pequeño fallo técnico Ya sabéis chicos Que a veces hay fallos técnicos Pequeñitos Como el que acaba de pasar Hace un momento Pero vamos Que Yo empecé a jugar en pantalla completa Tránsito Relación de estancia 14 días Vale 21 12 82 83 True Gloria Ander Republias Republias True Gloria Vale Vale No, casi problemas Siguiente No me pongas un warning Vale Pues no miras eso Masculino Se parece a usted Como yo A mi mano Vamos Igualito Venga Dejadme detenerle Por favor Ah bueno Encima el tío Vale 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 No me da tiempo Ninguno más Singleton De Unity Federation Sin el tío Sin el tío 83 29 12 82 Vale Perfecto Pues puede que pasar Volvan así de la mañana a la mañana Perfecto Ahora cuando hay dinero Conseguido Bien Me sabrán 35 Dí que sí Uf Uf Bueno, bueno, bueno Venga Otros dos días Bueno, que no viene el tío este Vale Vale En la tía de este Vale No hay Esto no quiero para bueno Voy a usar Esto lo tengo en cara Que no lo voy a usar Esto vale Perfecto Así ya no Me salgo de la pantalla Y no hay problema De que lo voy a hacer pequeño So Entonces Es el inspector aquí Sí, aquí sí Hace que yo sea mi responsabilidad Ha recibido 5 Warnings Vale Vale Solo he recibido 5 Warnings ¿En serio? Bueno, soy buenísimo Entonces ¿Sabes que llevo solo 5 Warnings? ¿Buf? ¿Cómo lo soy? Hay gente que recibe Yo que sé 19 por ahí Bueno, a lo mejor Es que no le sea ninguno Pero vamos Este tío Ese Ese No es una vaina No, mientras tanto Ese tío Se da Vale El asbestin De arzowska El asbestin Sí, como me lo pueden jugar con eso Eso no me fío 84 Vale 37 29 37 Vale Glorias Siguiente Siguiente Venga Lécapele, por favor Vale Tránsito Dos días 21 de 12 82 83 Femenino No, esto no lo pido ya Esto No, cocheis Esto Esto así Vale Glorian de Antegria No, es Antegria Antegria, Glorian El moño es un poquito Es un poquito diferente Pero vamos, eso ya 84, 82, 21 y 12 Vale Ya se lo No va a ser problemas Vale El otro día Lo hicimos sin un solo warning Así que esta Mirando, ¿eh? Pues lo siento, señor Pero no puedo este pasar Si me vas a aporte No me voy Como quieras Toma ya En toda la cabeza Es que me encanta eso Bueno, pues nada Vamos a seguir Lo siento, bueno O sea, no puedo pasar Sin pasaporte O sea, ¿qué se cree usted? ¿Qué va a pasar sin pasaporte? No Vale Dos del seis De 51 Metra 69 Sí 76 76 Ears Grestin De Arzowska Ears Grestin Vale Por acaso Es el tío Es el tío Es el tío Es el tío Es que no se ve muy bien En esta imagen Vale Masculino 83 Vale Todo correcto Gloria Zoska Siguiente Vale Vapers Please Visiting Vale Visiting Relación Estancia Dos semanas Vale 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 82 12 13 Vale 84 Haihan De Antegria No Haihan No es de Antegria Haihan Es de De ¿De qué era Haihan? Haihan era de Coleche No Haihan era de Republia No Obristan 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 No Vale Import Sí Pesados No Os voy A ayudar Vale O sea No Quiero ser el perfecto El inspector Que todos quieren Vale O sea No Os voy A ayudar Visiting Frame Divocion Estancia Unos Meses Vale No sé Claro Por supuesto Buen hombre Tienes dos Diferentes Tienes dos nombres Diferentes Claro Vamos a comprobar Eso Si es verdad Ojo Lo siento Las primeras Son iguales Sí Pero a ver Buen hombre Lo siento Pero Adiós ¿Qué estoy haciendo? Detenerte La entrada no está garantizada Siguiente Alta No es el correcto 1,83 Vale 26 Del 10 Del 40 Paradigma de Arzowska Vale 84 Vale 84 Vale Es eso masculino Es el tío Un momento En la imagen llevaba gafas No he fijado Vale Está bien Está bien Está bien Llevo 10 Vale 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 Tránsito Unas semanas Vale Qué pena Que esto Esté mal Dilo mal otra vez Porfa Vale Qué mal Es que si Se dijeran dos veces mal Yo creo que podría detenerles Pero Nunca lo ha dicho nadie Dos veces mal Vos están de repuglia Eso es correcto No, no No lo hagas No Vos están lo ves Como es correcto 84 1882 Femenino Perfecto Arzowska Os da la bienvenida Solo llevo 10 Mierda Tengo que Hacerlo mejor 11 llevo 10 Vamos Visita Un par de meses Vale Vale 1882 29 84 Femenino Callista City United Federation Callista City Venga Pasa Me pongo Salvar Bien Vipers Please A ver si es correcta Vale Paradisna Paradisna Claro Masculino Masculino Como sea un hombre Me voy a cagar en todo Adiós Fuera Vale Vuelvo mañana A las 6 de la mañana Vamos a hacer un día más 40 horas Tengo más que antes Perfecto 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 Tengo a toda la familia bien Así que Vale Último día de hoy Y cortaremos el vídeo Venga Esto no me interesa Bueno No lo voy a cumplir Vale Muy bien Tengo que estar atento A los sellos Esta parte Esta parte es la que más odio Cuando De momento Pensaba que era Jorge Claro Claro Por supuesto Adiós Siguiente Jorge Amigo Terminator Ya ha vuelto Está todo bien Está todo bien Vale Todo bien Así que por fin Has venido Todo bien Jorge Pero vas a volver Igual que Terminator Siempre vuelves Tránsito ¿Cuántos días? Solo tengo que fijar El sello Vale Ya llevo dos detenidos Hoy Madre mía Buah Buah Voy a conseguir un pastel Siguiente Ah Buenas malditas No me has perdido tiempo Tío 28 personas Esto no es suficiente Lo sé Págame Estaba enferma Igualmente me debes Mucho ir No me hagas Alton Eso está bien Vale El 266 Está bien El 744 Está bien Eskirstin de Arzowska Eskirstin de Arzowska 711 El 82 Creo que lo se llama Es perfecto Pero vamos Lo voy a leer en el vídeo Pero yo creo que lo se llama Una perfección increíble Vale Ah Ese tío era venido De la orden Me da igual Tú no pasas Claro señora Claro señora Claro que sí señora Claro que sí Vamos a ver si debe la otra O no Vamos a ver Encima es Cómo lo odioso De que sea realmente La persona 25-82-83 True Gloria En la republia Espera True Gloria En la republia Sí No ha causado problemas Siguiente Venga Llego ya 7 No está mal No Está mal Muy mal Tengo que tener más Me ha hecho perder tiempo El otro tío Hostia Vale 111 El 82 Lo siento Pero no Lo siento Pero no puede pasar Ta 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 Claro que sí Bueno hombre Claro que sí No vais a pasar O sea No soy corrupto Vale O sea No vais a pasar A ver El moño Se cuenta Como que Bueno Bueno Un par de días ¿Ha hecho tránsito? Sí Vale 23 del 12 Vale 84 Enkyo Yobristán Y aquí A lo mejor no te la sabes Pero vamos Que Realmente te das cuenta Cuando es y cuando no O dices No, no me suena O sea No te la sabes a lo mejor Pero realmente luego Te das cuenta de que no De que Te das cuenta de que No te suena Tránsito ¿Cuántos días? Dos semanas Vale El último permite Está bien ¿Verdad? No Ah sí, sí, sí Está bien Está bien Está bien Este es el 12 83 ¿Cuál es la City de United de Federation? ¿Cuál es la City de United de Federation? ¿Cuál es la City No pasa problema Señora ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡El género! ¡Ahorita sea! Tránsito Dos días Vale 19 12 Gay Rapid United Federation Vale Masculino 84 ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! ¡Casi me la cuela! ¡Casi me la cuela! Toma No entiendes Casi me la cuela Chicos ¿Estáis viendo? Casi me la cuela Suerte que por un momento he dicho Voy a fijar un momento en el sello Bueno Bueno, 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 bueno Casi me la cuela Papers Please Joder Ala, ya me la iba a colar Acabo de ver justo Bli Bla Bueno, espero que sea verdad Bueno, vale Hasta ahí tengo Bueno, mañana A 6 de mañana Eh, no voy a aceptarlo Pues este sí Este sí Pero no voy a aceptar El regalo de Cid Porque luego me meto en problemas ¿Vale, chicos? O sea, así es que me meto en problemas Porque ya lo he hecho en alguna partida Así que vamos a dejarlo aquí, chicos Nos vemos en el próximo vídeo Venga, adiós